Hola, bienvenido a mi canal. Me muenico. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Romeo Santos, Propuesta Indecente. Hice, creo, tres reacciones de Romeo Santos hasta ahora. Una canción con Rosalía, la española, y otra con Cristian Nodal, el mexicano. Y una otra con, no me acuerdo el nombre del chico, pero me encantan las tres canciones, especialmente las canciones con Rosalía y Cristian Nodal. Eran muy creativos con el sonido y puedo ver que Romeo Santos puede cantar en muchas diferentes producciones de estilo. Pero quiero ver él. En los comentarios me dijeron que él es el rey del bachata. Dime tu opinión, porque yo no sé nada de bachata, casi nada, pero quiero aprender más. Así que, vamos. Hola, estas bachatas. Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Y esta no es la vida. Estas son las idólicas que no están. ¿Quieres estar aquí? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu f... Uff, me encanta. El bajo y la guitarra suenan muy bien, pero ¿qué es el percusión? ¿Qué instrumental es? O sea, es un sonido tan ligero, pero rápido y suena muy bien. Dime cuál instrumentales tiene en esto. Obvio, una guitarra y un bajo. Hoy, obvio, la voz de Romeo suena fantástico. Rosalía y un... Y el Weeknd tiene esa canción, no me acuerdo. Pero me gustó la primera... Me gustó y me gusta esa canción mucho. Pero cuando vi Romeo... Escuché Romeo Santos con Rosalía. Y era la primera vez que escuché Romeo Santos. Pensé que... Oh, suena como... Como el Weeknd canta en esa canción, pero... Pero más suave, más... Con más emoción. Es como la emoción es más directa. Suena bien. Esa parte, ¿eh? Esa parte. Esa parte. Esa parte. Si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you And my people said Can't protect you and I, me and I... You and you, you, you and I, you and I, you and I, you and I. That way. muy bien ya dije todo los instrumentales suenan fantásticos mucho emoción y pasión y la voz de romeo muy genial si dime dime cosas en los comentarios por favor y ojalá ustedes tienen un buen buen día